Y tenemos información en desarrollo. Las autoridades han pronosticado que las lluvias van a ser más fuertes en este invierno en comparación al 2019. Ante ello, hay un protocolo que está implementando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. La periodista Magalí Alvarado se ha trasladado a este lugar para darnos todos los detalles. Magalí, buenos días, te escuchamos. En efecto, compañeros, en el estudio central nosotros le vamos a brindar información sobre el protocolo que va a estar siguiendo, en este caso, la Conred sobre la temporada de lluvia. Ya que tomemos en cuenta que durante los últimos días se ha visto en mayor cantidad la lluvia sobre el territorio guatemalteco. Y por esta razón nos encontramos con David de León, vocero de Conred, para que David nos pueda ampliar más detalles sobre específicamente el protocolo que se estará siguiendo para ayudar tanto también a los guatemaltecos que se ven afectados por las fuertes lluvias, David. Bueno, si nosotros año con año el sistema Conred implementa el protocolo específico por temporada de lluvias, este año ya está activo. Lo hemos ya trabajado de forma coordinada porque, por un lado, con el INSIBUME, todos los pronósticos que se puedan esperar a las condiciones de lluvia como tal. Y, por otro lado, con las autoridades a nivel municipal y a nivel departamental para la verificación. Por ejemplo, en este caso, este año, integrando la parte de COVID-19, que debemos verificar las instalaciones, tomar en cuenta el distanciamiento, la capacidad de la atención que se pueda brindar en estos lugares. Y luego también la situación de cómo se está marcando o cómo está iniciando la temporada de lluvias de acuerdo con las diferentes regiones del país. Pero en estos momentos podríamos hablar ya que en estas semanas estaría presentando ya el inicio de la estación lluviosa en el área de la meseta central. La próxima semana se esperaría en áreas del nororiente, litoral pacífico y terminando en el departamento de Petén en la última semana de mayo. Y que con esto también finalizaría la temporada de incendios forestales, que en aquel lugar todavía están activos. O hay probabilidad que puedan ocurrir incendios todavía. Pero hasta este momento tenemos este protocolo activo. Ya están verificados los diferentes centros a nivel nacional que pueden funcionar como albergues. Y también se tiene la coordinación con el ICIUME al monitoreo o pronósticos que podamos tener. Muy bien, David. Para finalizar, si usted también nos puede brindar más detalles sobre cómo se encuentran en este preciso momento las aldeas y los municipios que han sido afectados por esta lluvia. Bueno, hemos seguido y hemos dado el seguimiento respectivo con las autoridades municipales, la entrega de la ayuda humanitaria también para las personas. Hay un proceso de atención que va por un lado la respuesta como tal, pero luego también iniciar los procesos de recuperación de algunas comunidades. Entonces, en estos lugares ya se viene trabajando con ellos también la verificación de los diferentes centros que se puedan tener. Lo que es importante considerar es que, por ejemplo, en el caso de nosotros como Conred, hemos emitido ya un aviso informativo, el número 13, que habla sobre la activación de este protocolo. Y por lo tanto, tenemos ya, en este caso, las autoridades o los líderes comunitarios, los alcaldes, los gobernadores, activar también sus procedimientos a nivel territorial. Agradecemos cada detalle brindado, David, amigo televidente. De esta forma le damos a conocer el protocolo que se va a estar siguiendo para esta temporada de lluvia. Ya como nos acaba de indicar también David de León, se prevé que éstas aumenten en los próximos días. Con imágenes de Brandon Galeano, retorno al estudio principal. Gracias, Magalí, a Brandon también por estas imágenes. Bueno, el portavoz de Conred, David de León, hacía referencia que para la próxima semana ya se iniciarán a notar más las lluvias definitivamente en la meseta central, en el Pacífico y en el nororiente del país. Él hacía referencia que precisamente ya se van a registrar lluvias en Petén y esto pondría fin a los incendios forestales. Solo el 1 de mayo se contabilizaban 26 incendios activos y esto complicaba la situación. Sin embargo, hay noticias alentadoras como estas con el tema de las lluvias que podrían poner fin a esta temporada, pero también el riesgo para aquellas personas que viven en comunidades bastante afectadas o que se ven afectadas en este tema, con el tema de las lluvias. Así que es el protocolo que estará implementando Conred precisamente en esta temporada.